Fue desarticulada la banda delincuencial de los sureños, organización criminal que operaba en Barranco Bermeja, Puerto Wilches, Bucaramanga y Cartagena. Es así como logramos recopilar más de unas 20 entrevistas, hacer un seguimiento a personas juicioso, estudioso y delicado, y del mismo modo con unas pruebas técnicas donde pudimos determinar muchos audios y pudimos establecer el vínculo directo de cinco delincuentes que se encargaban de distribuir y fabricar sustancias alucinógenas. Es así como logramos capturar a Alias Jaimes, quien era el cabecilla de la estructura criminal del grupo delincuencial Armado, quien coordinaba prácticamente todos los negocios y la distribución de sustancias alucinógenas en los municipios de Puerto Wilches, Barranca Bermeja, Bucaramanga y Cartagena. Mediante cuatro diligencias de registro y allanamiento realizadas a viviendas ubicadas en el municipio de San Pablo, se logró la ubicación y captura de estas cinco personas, quienes llegaban a obtener hasta 250 millones de pesos mensuales en ganancias de productos del narcotráfico. Otros dos delincuentes, alias Coqui y alias El Chopo, quienes eran los encargados de suministrar todos los estupefacientes o recoger todos los estupefacientes provenientes de los diferentes chongos o laboratorios de estupefacientes de las áreas rurales de este municipio. Es así como logramos determinar el vínculo de estos cuatro delincuentes que una vez valiéndose de estrategias y valiéndose de camuflajes o valiéndose de algunos envíos por correo certificado o por encomienda hacía llegar a alias Vicente en el municipio de Cartagena para distribuir las sustancias alucinógenas. Efectivos de la seccional de investigación criminal de la Policía del Magdalena Medio en coordinación con la Fiscalía General de la Nación lograron la detención de esta banda delincuencial. ¡Gracias!